Quilado Supersalud Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo número 3071 de su Lotería del Meta La llanerita de los colombianos Nos acompañan las autoridades quienes certifican la total transparencia del sorteo Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos Muchísima suerte a todos nuestros apostadores Recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados Y el número ganador es el siguiente 2, 2, 4, 4 de la serie 122 Me confirman que el premio fue despachado en la ciudad de Villavicencio Recuerde jugarle limpio a la salud